El director de Protección Civil Municipal de Felchacán alertó a la población a tomar sus precauciones para este fin de semana, ante la formación de una nueva onda tropical por el mar Caribe. De tal manera, anunció que en caso de alguna contingencia, los refugios temporales se encuentran listos para albergar a las familias que así lo requieran, pidiendo a la población tener sus documentos importantes a mano o en resguardo ante una posible evacuación. ¡Gracias!